A medida que van pasando las Copas América nos vamos dando la importancia o lo difícil que fue para nosotros conseguir un título. Estamos en la historia del fútbol colombiano, con la selección, hasta ahora con el primer título y deseando que los muchachos de hoy en día puedan sumar más títulos para nuestro fútbol. A ver, gracias por la invitación. Creo que es como en su momento, alegría, felicidad, satisfacción de haber conseguido un logro y el orgullo de haber vestido y defendido los colores de Colombia. Tantas veces entrenó, primero con selecciones Bogotá, donde debutó con un equipo de la ciudad. ¿Eso también fue grande e importante para usted hoy, ya pensándolo un poco más en frío? Creo que sí, y no solo para mí, sino para el cuerpo técnico, que sabían que yo jugaba en ese momento en un equipo de Bogotá y viaba muchos años. Entonces creo que a la hora de la decisión de esa alineación para ese partido, influyó un poco también. Conocía muy bien Campín, sabía qué era jugar ahí. Obviamente que la diferencia y el peso de tener esta camiseta puesta, pues obviamente hace que la responsabilidad sea mayor. Eso viene de cuando yo estaba en la B. En esa época era el cóndor, que hacíamos prácticas contra millonarios en la finca y Pacho era el técnico de millonarios en esa época. Y un día después de una práctica de esas que tuvimos allá contra ellos, se me acercó y me preguntó el nombre y la edad. Y algo que me quedó a mí siempre, siempre sonando, es que en el transcurso de esta carrera, de esta profesión, nos íbamos a poder encontrar más adelante. El viejo, la experiencia, la sapiencia, por algo lo dijo y afortunadamente, mira, que en el 2001 nos reencontramos. Tenía un muy buen concepto mío. Y obviamente que eso generaba que el trabajo, lo que yo podría brindarle a la selección fuera mucho mayor. Entonces creo que una muy buena relación, una persona muy profesional, muy sabia, de mucha experiencia, hombre, que a la postre, con ese trabajo, pues pudimos darle ese título a Colombia. Sin lugar a dudas, para los que hemos estado en este medio, es un hombre absolutamente brillante, muy, muy sabio y bueno, un orgullo, un agrado inmenso haber podido compartir con él, conocerlo, vivir con él, toda esta experiencia. Y de los de Copa América, ya cuando llegué ya tenía esa experiencia de haber conocido a algunos. En Copa América, pues ya había estado con Iván, con Óscar, con Miguel, entonces de hecho compartí la habitación con Miguel Calero. Fue muy chévere, fue la armonía, no solo con ellos, sino todo, ya hablando del equipo en general, supremamente buena, buena energía, buena vibra, entrenamientos, eventos. Hasta hacíamos, después de cada entrenamiento, algunos hacíamos un trabajo extra en un gimnasio con el preparador físico, porque nos hacía falta esto, porque queríamos mejorar lo otro. Entonces, me acuerdo, Alejandro Ricchino era el preparador físico uruguayo. Entonces, creo que era una mezcla bastante interesante y el ambiente, es que todo pasa por el ambiente, el ambiente fue muy, muy bueno. Yo tenía, yo tenía, eso es una anécdota, yo tenía una tarea a diario que tenía que llevarle chistes a Miguel, buenos, malos, regulares, no importaba. Y él en los restaurantes, en el bus, en el camerino, los tiraba, los decía. Entonces, con Miguel fue una relación mucho más cercana que con los demás, porque compartíamos habitación. Recordando acá en las imágenes y todo, que llega un momento celebrando, dando la vuelta con la copa, él me dice, Iván, Chó, montéseme aquí a la espalda que usted se merece, que yo lo lleve. La humildad, el caballero, el tipo de persona que era, era impresionante. Entonces, era de los jugadores que tenía esa chispa y le daba alegría al equipo como tal. Te digo, la camiseta y el representar al país y quedar campeón con la selección mayor es maravilloso, es un orgullo. Y lloramos, lloramos de alegría, de aparte de brindarnos a nosotros ese título, la gente alrededor que estaba en el estadio, yo nunca he visto el campín tan, tan lleno. En esa época había mallas que no permitían, pero estaba más lleno de los mallos, yo creo que hasta sobre cupo había. Maravilloso, erizado uno, uno ahí, y siempre pues obviamente donde uno se para, siempre ve occidental, pero atrás también se sentía como cantaban, bueno, un orgullo, es orgullo, es orgullo de lo que somos como país. Para la gente, para el pueblo como tal, por la situación en la que estábamos, era para todos, era para todos. Nosotros pudimos darle una alegría a todo el país mediante el deporte, mediante el fútbol. Cuando llegamos a Barranquilla, el ambiente de Barranquilla y ser sede de la selección, siempre lo va a ver. Y la encontramos, no fue la excepción, pero a medida que íbamos avanzando, fue mucho mejor. El bus, había anécdotas donde iba el bus y gente que trabajaba con ese sol, a esa temperatura, paraba y a saludarnos a la gente en sí como tal. Fue creciendo, la vibra, la energía, fue maravillosa. Nos despedimos de Barranquilla muy, muy bien. El eje cafetero no fue la excepción. Armenia y Manizales. Armenia y Manizales, creo que contagiamos con lo que veníamos haciendo, contagiamos a todo el país. Y bueno, yo creo que es de, si no es la única, es de las pocas que une a Colombia, que nos une como país. Seriza uno, el recordar, el recordar ese momento, el viajar otra vez, el regresar a esa época. Se siente uno y contando las historias, las anécdotas, uno como que viaja a esa época y vuelve y siente lo mismo. La alegría, seriza uno de lo que se consiguió. Porque durante el partido o en esos días posteriores a eso no sabíamos o no dimensionábamos qué habíamos conseguido. En los meses o en los torneos siguientes, ahí se da uno cuenta. Entonces, hombre, alegría. Uno recuerda eso con mucho, mucho orgullo. ¿Dejó plata la copa? Sí, sí, pero fue una demora para que pagaran ese premio. Esas otras anécdotas que tenemos ahí, que no había premio fase por fase, o sea, fue difícil. Y con las uñas y con el esfuerzo de cada uno, yo creo que eso nos ayudó a sacarla, a lucharla, a sacarla adelante y pelear por eso. Aparte de que es un orgullo, obviamente, representar al país, pero haber conseguido eso merecía una remuneración también. Entonces creo que... ¿Cuánto se demoraron en pagar? Varios meses. Varios meses y... Pero al final lo hicieron. A medida que van pasando las Copas América, nos vamos dando la importancia o lo difícil que fue para nosotros conseguir un título. Argentina se demoró no sé cuántos años, veintipico, treinta años, en volver a ser campeón de una Copa América. Entonces no ha sido, o como la gente dice, que es fácil. No fue fácil. ¿Y qué veo yo hoy en el presente? Capacidad, experiencia, trabajo. En lo que hemos visto en las convocatorias, sale uno, entra el otro y responde igual o mejor que el anterior. Por eso creo que traemos un invicto ahora de 15, 16, un invicto. Entonces creo que capacidad tienen, el momento, la experiencia, juegan en ligas importantes y eso hace que uno pueda soñar nuevamente. Torneos tan cortos como las Copas América, hay que empezar ganando, ¿cierto? Porque te da la posibilidad de ir avanzando y ir corrigiendo cosas. Entonces, hoy desde este lado como hincha, deseando y ojalá puedan conseguir una nueva Copa América para ir sumando, para nuestro fútbol, para tenerlo ahí en la federación y seguir haciendo historia. Y seguir haciendo historia.